Bien compañeros, buenos días. Hoy me encuentro con el señor Franklin Jiménez. Él es el gerente propietario del área minera Valle Hermoso. Aquí en esta hermosa, en este hermoso sector del país. Cerca de Lanzaza está Valle Hermoso. Y bueno pues compañeros, acá se encuentra todo lo que es productos como arena, arena, piedra, relleno, se realizan excavaciones, inclusive hay el alquiler de maquinaria, transporte de materiales pétreos. Pero vean, lo más importante es saludarle a este gran emprendedor que en realidad se llama Franklin Jiménez. Y es un emprendedor que sirve a esa hermosa ciudad de Lanzaza. Bueno aprovechando para saludarle en sus fiestas a esa hermosa ciudad de Lanzaza que tuvo la gran oportunidad de festejar estos días. Pero bueno hoy nos vamos a concentrar en saludarle a este gran emprendedor que le deseamos mucho éxito porque en realidad hace una obra de desarrollo yo diría urbanístico extraordinario. Señor Jiménez, buenos días. De ecuatorianos triunfadores le saludamos. Buenos días señor Mina, un placer y un gusto de tenerle aquí. No, el gusto es mío. Saludarle y en realidad para mí es un gusto. No, para mí también. Sí, para mí también. Saludarle. Oiga mi señor Jiménez, acá en Vallehermoso yo veo que se procesan todos los materiales que en realidad se necesitan en el área de la construcción y eso es bueno porque generar trabajo para nuestra gente, generar oportunidades con nuestros emprendedores, es generar desarrollo, oportunidades. Sí, así es, en realidad nosotros tenemos aquí una planta de materiales petri, obviamente tenemos un área también legalmente constituida. Por favor. Con todos sus permisos de municipio, de ambiente, con todos los permisos, estamos todo legal y en realidad aquí damos trabajo a mucha gente. Por favor. Que necesita de la zona y cuando no hay de la zona obviamente traemos personal de otro lado, como soldadores, como operadores y se les da la oportunidad a todos quienes necesitan de nuestro apoyo. Lo lindo, mi señor Jiménez, es que, bueno, como yo siempre digo, nuestro país es un país tan hermoso con oportunidades, con potencialidades y no me queda más que felicitar a estos grandes emprendedores que en realidad hacen camino al andar. Compañeros, hacen un esfuerzo por servir a la comunidad, a la sociedad, generar oportunidades laborales y dar un servicio eficiente. Lo que pasa es que son sencillos y eso es bueno, mi señor Jiménez. Usted nació para triunfar. Así es, gracias a Dios nos ha dado vida y salud. Obviamente somos personas sanas. Por favor. Tenemos inconvenientes en la índola. Y aquí estamos para servir a la gente. Obviamente a la comunidad le servimos con lo que es materiales pétreos para la construcción, lo que es arena, piedra, grava, rellenos, cuando hay coma también se sirve con toscón, alquiler de maquinaria y excavadoras. Correcto. Con todo lo que está relacionado para la construcción. No, no, qué lindo. Oiga, mi señor Jiménez, lo más importante en la vida es marcar una huella. Y les comento, compañeros, el área minera Valle Hermoso está para servir no solamente a la provincia de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, sino a donde le necesiten. Ahí está el emprendedor y con ese espíritu de ver buenas vías, buenas construcciones que se realizan cotidianamente en esta zona del Ecuador. Yo quiero aprovechar estos minutitos, mi señor Jiménez, para que le salude a esa linda ciudad de Yanzaza, que prácticamente es una ciudad bonita, multicultural, una ciudad emprendedora, pujante, que todo el tiempo que yo visito Yanzaza le veo en crecimiento. Entonces digo, esto es bueno, porque generar trabajo y ver a la gente que se acuerda de su ciudad, ver una Yanzaza que va en caminos de desarrollo, es bueno, es lindo. Lindo, yo me siento feliz cuando vengo a este lugar del país. Sí, muy bien, en realidad quiero saludar a el cantón Yanzaza, el vecino de aquí de nuestro cantón, aquí es en Pinela del Cóndor, y saludar a los dos cantones como también Paquilla también, que nos consume, también saludarle a Nangariza que también consume de aquí, y arriba también parte del cantón Zamora también consume aquí. Por favor. Nos hacen el gasto, un saludo para todos los cantones vecinos, quienes nos colaboran, nos apoyan también en el consumo. Por favor, es que lo que pasa es que la humildad nos hace grandes, pues mi señor Jiménez. Así es, sí. En realidad, tener ese contacto cercano con la gente, ver su necesidad, qué necesita en el área de lo que son materiales pétreos, y bueno, pues la vida nos da para seguir avanzando, ¿verdad? Así es. Vean compañeros, este reportaje lo vamos a ver como área minera Valle Hermoso, le vamos a poner Yanzaza, Ecuador. Esto se va a quedar para la historia, y saludamos a este gran emprendedor que siga así, y siga adelante con sus emprendimientos. Yo veo que son emprendedores que tienen una versatilidad extraordinaria, pero bueno, eso es la gracia del gran emprendedor. Oiga, mi señor Jiménez, la última pregunta, ¿y usted? ¿Oriundo de dónde es su merced? Bueno, mis padres son de acá de la vecina provincia de Loja, aparte de Canyamanga, mi padre y mi madre, y yo ya soy de aquí. ¿Canyamanga? Sí, nosotros ya somos nacidos aquí en el oriente, y realmente de aquí yo creo que no nos hemos ido. No, por favor. Tenemos buenas oportunidades de trabajo, de seguir avanzando, y nos quedaremos aquí. Le comento que yo, cuando llegué acá a la Amazonía, le hablo de la zona de, primero el Puyo, el Coca también. Le comento que el oriente es algo especial para personas emprendedoras, para personas visionarias. El oriente ecuatoriano es un sector de la patria donde se ve cosas tan elementales, tan bonitas como la naturaleza, el aire puro, no hay contaminación, la gente no anda estresada, y la gente tiene ese carisma de cuando se les visitan, se van a invitar una taza de café, ese café amazónico. Entonces, lo que a mí me encanta, y algún rato le voy a invitar a usted, la próxima vez que venga, es que lindo tomarse unas dos o tres copitas de chuchuazo. ¡Qué padre lindo! Esas son las cosas hermosas de nuestro oriente. ¿Y quién conoce eso? Para amar nuestra tierra como debe ser. Sí, en realidad, nuestra provincia y todo lo que es el oriente, es una provincia, somos bien hospitalarios. Sí, querida. Invitamos a la gente de otro lado, si quiera visitar, venga, visítenos. Aquí, en realidad, el oriente es una belleza, porque prácticamente aquí, la montaña, la naturaleza, todavía recibamos un aire normal, un aire natural. Sí, qué lindo. Invitamos por aquí, dentro de la provincia, dentro de la zona mismo, hay como hacer hosterías, para que puedan visitar. Sí. Y hay algunos lugares turísticos, venga, visiten. Y cuando requiera de nuestros servicios también, estamos a la orden. Hola, mi señor Jiménez, también hay que anotar que, bueno, el área minera Vallehermoso está radicado acá, cerca a unos pocos kilómetros de Llanzaza, entre los dos cantones, pero también hay que indicarle a la gente que cualquier negociación, ya sea en lo que es alquiler de maquinaria pesada, o sea, es decir, compañeros, ya vamos a hacer un reportaje de las volquetas, todo lo que se conlleva maquinaria pesada. El área minera Vallehermoso también está en capacidad de salir a otra provincia, Morona-Santiago, que tenemos al lado, Loja. O sea, es decir, la versatilidad de la empresa les da para dar un servicio eficiente a todas las, ya sean instituciones públicas o privadas, o sean de dominio particular. En todo caso, compañeros, para mí un placer inmenso saludarle primeramente a don Franklin Jiménez, que es el gerente propietario, el mentalizador de este proyecto, y saludarle a la área minera Vallehermoso y desearle el éxito en este 2024. Muchas bendiciones. Jiménez, le voy a dejar el canal abierto, mi señor Jiménez, para que se despida. Esto se va a quedar para la historia. Qué placer inmenso saludarle como gran emprendedor que es. Sí, señor Mila, para mí ha sido un placer y un gusto que me haya entrevistado en realidad, y aquí estamos, y sí estamos en la capacidad de poder salir a otra provincia, pero como usted sabe, en todo lugar hay la competencia, hay los servicios, entonces nosotros estamos más bien convocados, dentro de donde nosotros podemos extender el mercado, como es, siempre nos ha colaborado y siempre estamos prestando los servicios, como es a Jan Sasa, aquí Cantón Centinela del Cóndor, porque es lo que tiene Centinela del Cóndor, le prestamos todos los servicios, lo que sea necesario, y también nos hemos llegado a lo que es el Cantón Paquilla, siempre estamos con Paquilla, todos los días estamos. Oiga, compañero Jiménez, le cuento la última anécdota. Hace 15 años yo estuve en Paquilla, qué hermoso. Sí, es una provincia, es un cantón fronterizo, y la gente de ahí también es bien hospitalaria, y hay lugares buenos de visitar. De Paquilla más arriba, la zona de Chinapinza, yo estuve en Chinapinza, y de verasmente que ese es el espíritu del ecuatoriano que de verasmente ama de verdad a su país. Yo le deseo mucho éxito, mi señor Franklin Jiménez, deseándole el éxito, nunca pierda su oriente, y siempre con esa mística de servir a la comunidad. Muchas bendiciones. También le agradezco mucho, señor Franklin. Ah, qué gusto, y me espero que le dé otro rato también por aquí. Por favor, muchas bendiciones. Usted nació para triunfar. Este 2024 le vamos a dar con toda la fuerza, porque recién estamos empezando este año. Gracias. Muchas bendiciones, y esperemos que mejoren las políticas del gobierno también, porque el rato que se quiera irse por la tangente, Así es. Hay un pueblo que está pendiente. Muchas bendiciones. Yo también le agradezco mucho. Chao, gracias. Muchas gracias también. Muy amable, gracias. Bendiciones, este 2024. Gracias. Listo, gracias.